Mensaje de Mira, del Alto Consejo Pleiadiano Momento de paradoja Saludos, soy Mira Estás maniobrando en un momento de paradoja Lo que pensabas que era verdad, ya no lo es Estás aprendiendo a abrazar la vida, de manera diferente ¿Te has dado cuenta, de cuánto está cayendo de todo lo que creías? Esto es parte del proceso de ascensión Debes aprender a abrazar las nuevas verdades en cada aspecto de tu vida La tercera dimensión ya no es la energía, o forma de vida importante, sino que es la vieja energía Esto es parte de la razón por la que muchos, están siendo guiados para dejar de lado las cosas, las relaciones, los trabajos, los problemas, las creencias, y lo que ya no les sirve Sus seres de las dimensiones superiores, se están presentando Te estás volviendo nuevo, por completo Creemos que te gustará, en quien te estás convirtiendo A medida que se vaya cayendo lo viejo, serán seres más felices Darás la bienvenida a cada oportunidad, que te permita explorar, a quien eres Te convertirás, en un radiante ser de luz, en servicio a la fuente Vives en tiempos caóticos Desde nuestro punto de vista, en el Consejo de la Tierra, podemos ver, cuán desafiados están muchos de ustedes, en este momento También, vemos, cuantos miembros del equipo de Tierra, se elevan en felicidad, y luz Podemos ver más corazones abiertos, y optimistas sobre el futuro Mientras lo viejo se está desmoronando, ustedes se están uniendo Sigan así, este es el momento para la unidad y la comunidad En nuestra comunidad galáctica nos entendemos bastante bien porque somos telepáticos, por tanto las mentiras son inexistentes Sabemos en un instante, si alguien estaba mintiendo, tal como ustedes están aprendiendo a hacerlo Trabajamos juntos por el mayor bien y la mayor comprensión Nuestras conexiones son instantáneas, somos creativos y exploramos este tipo de soluciones para la resolución de problemas Están comenzando a sentir, como la luz se está estableciendo de manera profunda Ustedes, están recogiendo estas energías empoderadoras El mundo, está cambiando a diario Cuando la luz brilla en la oscuridad, esta última no puede sobrevivir Queremos que reconozcas el impulso que estás acumulando, para que te conviertas en tu ser galáctico A medida que te encamines hacia esto, encontrarás que la vida es cada vez más fácil Puede que tengas que pensar, y actuar rápidamente Estarás más cerca de tu verdad Sabrás automáticamente qué hacer Pedirás que te asistan cuando sea necesario Vivirás de la manera que estabas destinado a vivir, en libertad, amor, unidad, alegría, y abundancia Por favor, continúen haciendo el buen trabajo que están realizando Te amamos, y queremos que sepas que nuestro encuentro como familia galáctica, se está acercando rápidamente En servicio amoroso, soy Mira A través de Valerie Danner La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría ¡Gracias! ¡Gracias!